bueno aquí tenéis el aparato que estaba esperando desde hace mucho y el que voy a utilizar en próximas investigaciones a ver si hace su efecto como podéis comprobar es un plato con luces led y ahora vamos a ver cómo actúa si paso la mano para que lo veáis bien por donde pase la mano se va encendiendo vamos a pasar más rápido entonces cuando veáis esto grabando yo no lo toco esto gracias al chico que lo fabrica que es uno de los primeros aparatos así una pasada que se vea que no tocó ahora ha tocado pero bueno para que veáis que no se toca y esto se enciende solito y así sabremos más o menos por donde anda si pasa algo por encima por cada sensor se puede ver por donde está ahora voy a explicar que aquí viene otro más ahora ha ruido el motor pero creo que es bueno que lo escuchéis y lo veáis he puesto un sensor de luz también aunque lleva un sensor de 360 grados por eso estoy afuera y espero que os guste también lo vamos a empezar a utilizar en cuanto se pueda hacer una investigación decente y a ver si de aquí lo podéis ver y vamos allá lleva un sensor de 360 grados así que si algo se acercara me aparto para que no se escuche tanto el motor y si se acerca algo alrededor pues se extiende solo otro aparatito más para mayor capa normal bueno este es para los golpes si hubiera algún golpe alguna voz pues se escucharía y los pasos podéis verlo aquí mejor y así si alguien hablara o algo que no fuera nadie de los que estén ahí también los toses las respiraciones para más visual aquí tenéis el osito que aunque es un poco es rudimentario pero ahí hay un sensor que es igual que este un sensor de luz y le metemos la mano en el cráneo un poco para liberar y lo ponemos cuando me haga caso ahora está en azul vale lo encendemos y apagamos entonces aquí está la mosca como siempre la mosca cojonera vamos a esperar un momentito aunque tengas creo que dará igual esperemos a que se apague y con pasar un poquito se enciende aquí tenéis a Toby me gusta su nombre otro más el sensor que está encendidita la luz roja es un detector electromagnético y el botón es el que ayuda a ver si no me acerco mucho la mosca cojonera como siempre vale y ahora cogemos esto y vamos a ver si funciona voy a intentar veis si acercó al móvil solo es cuestión de coger donde está la batería del móvil para que veáis que sube la bojita y lo vamos a hacer mucho mejor con esto que es un generador electromagnético hay que tener cuidado con los aparatos porque esto lo puede joder pero vamos a intentar lo hacer si yo lo enciendo vibrará y no he encendido nada lo voy a encender un poco más esa es la vibración y lo máximo se vuelve loco se apaga y listo así tenéis dos aparatos en uno os presento a Renpot muy bonito lo vamos a encender la mosca cojón era como siempre tenemos público de mosca se enciende y vamos a ver como puedo hacerlo para que lo veáis bien si yo cojo así y si no tocara listo no lo toco otra vez la mosca y sin tocar aquí así que hace falta algo para que pite aquí tenéis a Renpot bueno aquí está el K2 modificado tiene booster altavoz y el de siempre vamos a comprobar como va si enciendo el generador nos vemos y se apaga y así es como reacciona con energía electromagnética ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!